Suyas ganchik puncha u chayaramun, TC te cuenta huakichi, Tribunal Constitucional TV, Kukuntakama yukzikamuchkanja, Hatumpak hinayataj uchu ikunapakpaz, Claudia Curiel hinayataj Alexander Gamboa, Makinkunamanta, Yachayka Chihuachkasunchik, Derechunchikunata, Manapaz Nunca Hina, Bukliayikunata, Willakuikunata hinayataj, Tukuihinastimpi, Kimsaruna chakunapa puris janta riksizum, Paikunan maliho, Iyari hinayataj bari, Intim, Ancha, Constitución Política, Atchkij, Perusuyunchik pikanja, Kuskanku, Willawasunchik, Asichiwasunchik, hinayataj riksichiwasunchik, Maina allin, Derechukuna kariz janta, Mikuikunamanta, Identidad, Igualdad, Ailyukunamanta, Irhichakunamanta, hinayataj waturikuspanchik, Kusirikui kunamanta, Derecho a la integridad, A la salud, hinayataj wakikunamantapaz, Kusirikui, TCT kuenta wakichiwaan, Ailyukikunawan, Zapa Viernes, Tawa Horas, Chisinkui Manta, Tribunal Constitucional TV, Ukuntakama, Iachtamasinchik, Cheja Puillakuita, Chaskinankuraiku. Kusirikunawan, Whenakusemean, Whereestu Ing 경찰ifikitan, Kykunaataja, B vista batu musi Awwità, ه Kusirikunagan, Kusirikunawan, Kanakurukreten, Muahin, Kusirikun 있고 esse bild Sri Sipungudi Hanitatajaja, Gracias por ver el video.